¿Qué es un CIO? Un CIO es un Chief Information Officer, que es la persona que lidera en cada una de las entidades del Estado el uso estratégico de la tecnología en su entidad. Tiene que haber un CIO en cada una de las entidades del Estado. El director CIO es el encargado de todo el comité donde se maneja toda la parte de lineamientos y políticas relacionadas con todo lo de infraestructura tecnológica, o lo que llamamos la TI. Lo que queremos es que se encargue de temas mucho más estratégicos, que dependa directamente del director de la entidad, que participe en el comité directivo y que mire cómo a través de la tecnología se puede prestar mejores servicios a los ciudadanos. El aporte que estamos haciendo los CIOs para el sector público lo estamos haciendo de carácter al ciudadano. ¿Cómo damos esta información al ciudadano y cómo alineamos lo que es tecnología de la información con todo el plan estratégico que se maneja por cada uno de los sectores? Enfocamos lo que es información, estrategia, gobierno, uso y apropiación, capacidades institucionales y seguridad de la información, todo esto alineado para que seamos mucho más eficientes. El director de tecnologías y sistemas de la información tiene que liderar esa estrategia de gobierno abierto de cada una de las entidades. Tener unos buenos sistemas de información, tiene que garantizar la seguridad y la privacidad de la información, tiene que encargarse de liderar esos procesos para guardar los datos de los ciudadanos como un tesoro. Cada entidad tiene un objetivo misional que debe ser cumplido y que con la tecnología se puede hacer mucho mejor.